Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió durante este fin de semana. Los rayados de Monterrey sufrieron una de las derrotas más dolorosas de su historia, cayeron en el Mundial de Clubes ante los egipcios de La Lali por la mínima diferencia y se quedaron sin posibilidades de pelear por el título. Monterrey fue uno de los equipos que más se reforzó pensando en la competencia mundial, pero de poco le bastó y se agrava la crisis deportiva en el seno de la pandilla. La institución y Javier Aguirre ofrecieron disculpas por la actuación que tuvieron y aseguraron que ahora se concentrarán en ganar el título de la Liga MX. Los Esmeraldas de León sufrieron su primera derrota de este 2022 ante la máquina cementera de Cruz Azul, también por la mínima diferencia. La notación fue del refuerzo Uriel Antuna que marcó tras un rebote al minuto 30 de juego y después los celestes se ordenaron en la parte defensiva. La fiera, con la ausencia de Ángel Mena en el ataque y Rodolfo Cota en la portería, no pudieron igualar al azul en casa y siguen dejando dudas del desempeño del técnico Ariel Holland. Justamente el técnico de la fiera defendió a su equipo y aseguró que merecían por lo menos el empate. Con respecto al partido, yo creo que el partido desde el punto de vista del resultado duele perder. Creo cuanto mínimo merecimos el empate, cuanto mínimo. creo que hicimos un partido donde sabíamos que en las transiciones tuvimos dos en el primer tiempo, lamentablemente una terminó en gol y después creo que no hubo prácticamente en el resto del partido sobresaltos desde ese punto de vista porque sabemos que Cruz Azul se repliega y contragolpea y ya de visitante ganando uno a cero con más razón. Creo que ahí nosotros en el ingreso a campo rival fuimos muy prolijos, pero de tres cuartos de cancha para adelante tuvimos las opciones, no en cantidad las que hubiéramos deseado, pero las suficientes, como te dije, cuanto mínimo para haber empatado el partido. Corona sacó tres pelotas increíbles, increíbles. Después hubo un cabezazo de Ormenio que se fue prácticamente abajo del arco, se fue arriba del travesaño. Otra pelota que Ormenio no pudo conectar y un par de centros de Mosquera que creo que fueron muy buenos centros y que lamentablemente por esas cosas de medio centímetro, 50 centímetros, no las pudimos conectar. Quiere decir que en el balance tuvimos creo la posesión del partido seguramente más del 70% del juego, creamos cuatro o cinco situaciones muy claras de gol y creo que sobre un error nuestro en el primer tiempo, en un inicio del ataque posicional, ellos encontraron muy fácil la apertura al marcador y bueno, después todo el resto es lo que acabo de decir, ¿no? Así que creo que es un partido para analizarlo muy profundamente, para seguir creciendo como equipo, para sostener el sistema de juego y para tener más alternativas ofensivas cuando un equipo se pone detrás de la línea de la pelota esperando que vos te equivoques para contragolpear y nosotros en vez de tener cinco situaciones tenemos que crecer como equipo y ser más eficaces en esas cinco y crear cinco más. Entonces creo que ahí va a estar el desafío cuando se presente en partidos de estas características, ¿no? Juan Reynoso, técnico del Cruz Azul, dijo que su equipo no es ratonero. ¿Por qué? Porque me daría el momento para preguntar quién dice que es ser ratonero, o sea, quién tiene la autoridad o los títulos ganados o no sé, la experiencia, o sea, quién tiene la receta secreta para decir qué es ratonero. Uno como entrenador y esto de repente voy a vender un poquito de humo, pero sí me interesa un poco decirle a la gente, porque yo no tengo el micrófono y transmito los partidos, pero sí decirle a la gente que uno trabaja las distintas facetas del juego. Y lo que pasó hoy, presionamos arriba, fuimos intensos, robamos alguna pelota, esperamos en tres cuartos, por el momento esperamos nuestra área, hicimos línea de cuatro, línea de cinco. Intentamos adaptarnos a los distintos momentos del juego. A veces somos fuertes en las transiciones defensivas, a veces en los de doble, a veces en táctica fija hemos hecho goles y creo que eso es hoy el fútbol. Hoy, lastimosamente, en esa verdad malentendida o en esa verdad de esa media, terminamos confundiendo a la gente. Hemos visto que el Atlético de Madrid o el Real Madrid ganan a veces contragolpeando, ganan con la calidad de sus jugadores. El Barça en algún momento marcó una tendencia, una posibilidad, después le costó. Entonces es mucho qué tenemos nosotros y qué hacen los rivales. Entonces creo que es una falta de respeto empezar a decir ratoneo, ratoneo, cuando de repente no tienen ni idea de qué planteamos o qué trabajamos en la semana. El patinador tapatío Donovan Carrillo hizo historia al ser el primer latinoamericano en avanzar al programa libre en la prueba individual de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. El patinador y su entrenador Gregorio entrenan en la ciudad de León, donde además tienen una generación de nuevos patinadores que aspiran a llegar a los Juegos Olímpicos de invierno. Sin duda mucha información, estén pendientes de todas las notas en el portal zonafranca.mx. Nosotros nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias.